y vamos a pescar pero nos encontramos que en el puente de canal 5 un muchacho que venía con un carro quedó trabado en el arco con un incidente con un incidente así que vamos a como siempre que son un equipo si somos un team vamos a ayudar si podemos ayudar si no podemos vamos estamos buscando soluciones no está usando de pesado qué poquito ya que estamos que estamos livianos nosotros pero adentro ahora sí qué fácil el servicio que prestamos a la población ahora sí hola amigos bienvenidos a una nueva nota de medicutín de pesca de arroyos y canales pero no podemos no podemos evitar utilizar nuestro peso porque lo único que hicimos fue pararnos atrás de carros gordo, gordo, ve que bueno ser gordo que es bueno ser gordo y agradecido muchacho y abandono la dieta porque si no no hubieras podido hacer estas cosas claro, ve, no puedo hacer solidaridad el gordo es un beneficio de la sociedad ya me di cuenta para que puedo usar la gordura ve, ahí está no es gordura, es solidaridad es solidaridad solidaridad puede estar en la población vamos a tratar de repetir la pesquita que hicimos con Sandro semana pasada lo incorporamos al único tipo que ha sacado un pesquerrey este año en canal 5 que es Ignacio exactamente ahora cuando lleguemos les digo cómo es así y dónde es el Pony claro ahora sí ahora sí ahora sí ay Dios mío Dios mío hemos creado un monstruo bueno y al guiñano que tenía que cocinar que no al guiñano no existe al lado de ti no, no, el otro que no, porque tengo que cocinar ah, el dog el dog saltó el dog saltó de verdad el dog no nos pudo acompañar después que iba a venir a Tomamate dijo que iba a Tomamate pero dijo que es muy lejos porque a Tomamate así que no y bueno, cerca, no está la pesca vamos a lejos vamos a ir a pescar la plaza claro, la fuente la próxima organizamos una pesca en la fuente es la fuente para que vaya el dog che, que... se había... miraba complicado y de remera estaba encima de remera claro, pero me parece que había pasado cargado pasó cargado con caballo y dijo que pasó claro a la vuelta le faltaban los caballos y si no le desimplo las gomas y después y después tendremos el chontal le desimplo las gomas y después después a dónde vas bueno, ahora tengo el compresor yo te cobro esto fue gratis esto se lo hicimos gratis porque fue abusar de nuestro peso che, tranquerón abierto ya ganaste una vez ya ganaste una vez porque no sé si te diste cuenta cómo te hizo el cambiazo ah, no, vale de atrás adelante para dejarte 40 tranqueras tienen más agachada que un por ciento si, si, nada, si, nada mirá que estuve de los cuentos de esquivar la justicia hace un rato fue espectacular para la pesca sacando que recién estaba llovinando que hace 9 grados nada más y hay un poquito de viento pero el otro día uno en un comentario dice no se quejen del frío no salgan y listo y si yo no salgo vos que ve flaco y le puse yo me quejo todo lo que quiero una unión de falta no me va a poder quejar tiene un frío bárbaro ahora no se puede quejar y los vallos acá hay una estropilla impresionante el vallo me encantó el vallo el vallo ¿sabes qué? agua en cheja ah, está agarro es el frío el frío vamos a seguir pescando vamos y tengamos pesca claro, lo hemos armado ya posacaña Sandro puso el delba allá porque es renegado yo puse el de refri ahí que le dije Ignacio si quería poner le solicito le facilito el lugar y como tiré lejos yo mirá el que agarré allá un poste machazo que hay ahí Ignacio si te querés poner el reparo de camioneta podés yo pensé que sufría con el taller abierto y el viento de frente todos los días pero bueno es para no perder la costa él no quiere perder el ritmo no lo quiere perder ese viento ese viento de jueves y viernes ahí en el galpón de té se puso feo estabas pero no no mirá que no muy bueno vos con qué carnet Sandro lombriz y camarón yo también lombriz y camarón vos y nació lombriz solo lombriz solo bueno vamos a ver no preparamos masa por ahora vamos a ver tenemos una caña sin preparar ahí todavía podemos llegar a preparar masa pero por ahora no vamos a ver en la ocasión porque estaba malaria allá y había mucho viento acá tenemos reparo de un monte entonces dentro todo mejora ni un pique tuvimos allá ¿cómo y nació la teoría tirada del otro lado ¿por qué? porque no te escuchan que llegaste del otro lado ¿y si venís del otro lado? tirada del otro lado siempre llegamos y tiramos del otro lado no sé por qué es una teoría que todos los pescadores tenemos incorporada y no tiene mucho sentido bueno yo tiré bajo el puente casi lo más probable es que me quede enganchado porque va a haber de todo ahí abajo vamos a hacerle el aguante un ratito acá y después si no emprenderemos la retirada manso y tranquilo ¿cómo se? más vale un mal día de pesca que un buen día de trabajo decía el eslogan de cañas barracuda y un eslogan bastante pavo porque hay días que de trabajo están buenos y si hacen un trabajo que no les gusta nosotros no tenemos la culpa ¿por qué? cuando venís con una primera caña mirá que no hay nada hoy porque cayeron todas las heladas ¿cómo vas a hacer para levantar ese bicharraco? no sé no sé ¿qué dijo él? ¿dónde había que tirar? mirá el bagre que sacó este muchacho te tengo la caña y vas a tener que agarrar el nylon va a tener que agarrar no me tiré el poza caña no te maté yo te ayudo pero pará no te caiga al agua si te caiga al agua caete con gracia tirate así con los brazos abiertos remonte remonte ese bagre remonte ese bagre mirá guarda el poza caña atrás te va a apialar mirá lo que es ese bagre qué belleza tenía razón lo que dijo ¿qué dijo? vamos a tirar por el otro allá vamos a tirar por el otro lado porque allá del otro lado estamos ay qué trago está el licho ese ahora lo vamos a sacar pero mirá necesito el sacanzuelo que tenía no tengo una pinza salí de ahí primero porque te va a apialar y va a caer dentro del agua bueno qué pedazo de bagre qué lindo bagre no, no, no hermoso y para que yo estoy diciendo sombra qué lindo bagre bueno qué bagre vamos a buscar la pinza bueno ya que Ignacio me dio el honor de devolverlo porque no lo quiere devolver no, no, querer no quiero no, quiero agarrarlo tocarlo devolverlo sí quiero pobrecito que siga viviendo bueno, sí, aparte la alegría que nos ha dado hoy impresionante la alegría qué bicho hermoso espéramos che, Sandro vamos a tirar el otro lado sí, me parece que sí tuvimos que cortar el anzuelo así que ya tenés alicate y todo la lombriz se la salvé pero no le pude tuve que cortar el nylon no, no se podía salvé la lombriz che, tanta malaria lombriz le tuve que salvar la lombriz me parece que voy a levantar y voy a tirar del otro lado va a ser qué te pensás que sos el único pescado bueno, bueno pero una pieza si contamos a captura por número estamos empatados claro estamos empatados por kilo no por kilo me sacaba unas cuantas ventanas pero ya no me voy zapatero es muy feo ese zapatero a porcentaje a porcentaje y salvé la lombriz también ah no pero la de arriba no che eh Sandro el poe nuestro está rindiendo mal que el Ignacio sí, la verdad que estaban dormidos bueno, acá te quedó listo ahí quedó listo vaya dame, anda, anda tira ahora sí te estás perdiendo horas de pescar aparte no tenemos mucho donde baja el sol 10 centímetros más no tenemos que ver está encendido sí, sí, está qué pescate ahora y esto no se vende en pescadería esto se vende en casa de pesca una línea qué tiene plomo, boya este plomo tuyo o el que pescaste y no es viejo y hay una boya sí color naranja naranja y verde bueno, ya en tu cajón de pesca tenés otra línea ya hay otra línea o materiales no, qué materia de otra línea si está sana está sana no, no, está sana está sana y el cardo bueno el cardo está ahí limpias esa boya la arenás la pintás con epoxi no, tenía que hacer nada poner la línea ahí está la boya no, ponerle una lombriz tirála al agua si está sana no sé si no está con carnada y todo sí no está con carnada como ayer sí, sí nada, nada hace mucho más porque tiene la boya ya está color ¿sabes? 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 sí naranja sí, pero tiene como un barrito sí, tiene ese sí, pero el anzuelo ¿cómo están? ¿están podridos? ¿no cambiamos el anzuelo? y tiene así están ¿eh? sí, están ahí pero no es tan vieja no es tan vieja ¿y está sana? está sana ¿qué tiene un anzuelo de acero? ¿eh? un litro un litro de acero ¿un litro de acero? no, parecido no no, no le pusieron cable está bastante bien terminadita ¿pero es que tiene un anzuelito solo? tiene un anzuelo solo bueno, al que perdió la línea esa que se joda que se contacte que se joda que vos la encontraste mira, 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 Sandro vamos, Sandro viejo, que faltaba él no podía ser que Sandro no pesque no importa no, esto no, esto no es es otra cosa sí, esto es otra cosa es sorpresa porque todavía esto es una carpita ¿sabés que para mí no es carpa? sí, es carpa ¿no es carpa? bueno, qué sé yo, un gasebo ya te voy ah, no ¿un gasebo? ¿te gusta más? no es carpa, es gasebo, ¿eh? qué chiquita la mira, faltaba, faltaba la especie y le faltaba qué grande qué grande la carpita y para vos, ¿qué era? ahora me quedó la duda ¿para vos, qué era? ¿eh? ¿no era carpa? ¿era carpita? no, ah, no era carpa, era carpita claro ojo, que ya no es carpita con la que saqué yo la semana pasada ya es una carpita que peleó un poco bastante peleó sí, peleó con lombriz con lombriz, sí, están picando con lombriz bueno, hoy no preparamos más pero qué mala con la que dio bien, bueno, ya estamos cada uno empatados en captura buen momento para retirarse no quería perder a nada el tipo de acá vamos a sacar algo porque este point lo elegimos con Sandro el point que nos trajo Ignacio no, flacasó no, no, chupamos frío no, no, en eso lo fracasó mirá, de ahí un resfrío sacamos sí, te diría hasta una neumonía en cambio acá, mirá qué lindo está no, está pará, pará empatados no estamos ¿por? ah, vos sacaste una línea yo saqué una línea ah, no, vos decís, va arriba va arriba en plata va él en plata va él aparte la línea no la devolvió no, no, no no hace pesca con devolución de línea no, esa no tiene devolución de esa pesca no, olvídate algo más va a salir guarda que acá este lugar me gustó este lugar rinde tienen un frío el pescado viste, el bagre de este estaba adentro de la boca estaba helado pobrecito destila tu bagre que se comunica con mi carpa para que aprenda a pelear pero el bagre mío tampoco peleó nada son muy mansos en esta zona mi carpa le enseña a pelear la carpita peleó lindo bueno, algunos más vamos acá cinco de la tarde ¿y cómo aguantamos tanto? charlando charlando, por la verdad que sí el reparito, mirá el reparito, acá sí, no, porque pusimos reparo a la camioneta pero igual no, no da pa' más no da pa' más los pescaditos están dormidos habría que tirar una granada en el agua para decirlo, les despertamos un chorro de coñac un whisky es buena esa es una frazada es una frazada no, la teoría mía es que abajo del puente no cae la helada por eso, pero nada los cortados sí, la correntada la lleva bueno, algo pescamos algo pescamos hablamos boludeces solucionamos el problema de ese muchacho que estaba enganchado el carro que hubiera roto algo ese muchacho estaba solo de remera un frío y llegamos a una conclusión no estamos gordos estamos solidarios estamos solidarios así que bueno vamos a entrar a juntar y qué bueno que es mi posadaña vos no habías visto mi posadaña no, no había visto mi posadaña pero mirá, ya lo estoy haciendo uso está haciendo uso espectacular y entra, mirá de dónde está entra una, dos cuatro cañas más y lo podés levantar un metro más por arriba nada, casela cuatro cañas más nada, espectacular qué grande refleje eso es una obra de arte una obra de ingeniería de pesca bueno, vamos a entrar a juntar bueno, nos vamos yendo este solcito de frente te mata ahora todo el viaje con el solcito ven cómo está ven es criminal el solcito este bueno ninguno se fue zapatero todos pescamos todos pescamos bien yo pesqué grande Latina y Ignacio sacó un pescadito sí, chiquito o fue al revés te estás convirtiendo en un primera caña ¿te das cuenta? nada sacaste el primer pejerrey de la temporada en Canal 5 sí, eso es verdad ¿viste? que la envidia la envidia de todo el pueblo hay foto todo de evidencia sí, sí, sí y la creo que ni te di cuenta que el pejerrey pero lo sacaste hoy sacaste una línea linda porque la verdad que está bastante buena ya la reparamos ahí quedó ya se armó de una línea y sacó el mejor bagre lejos sí, de la temporada sí, de la temporada y en un día de sucesión de helada que la verdad no hay mucho ya demasiado y acá para adelante se complica además me parece y sí y sí, sí olvídate así que bueno nos vamos vamos para el pueblo así que nos vemos chau gente chau chau chau